Buenos días amigos de Esquina 32, estamos en el Chaparral, donde según la Secretaría de Seguridad Pública, anoche se perdió una niña. Alguien les llamó al 911, esta vez sí contestaron, era una llamada anónima y esta vez, aunque era anónima, sí respondieron. Y casualmente se trataba de una niña, presuntamente de entre 5 y 7 años, que desapareció del Chaparral. Y aquí venimos a preguntar, señora, ¿usted piensa que puede ser posible esto de que una niña de entre 5 y 7 años haya estado sola en el campamento y no se hayan dado cuenta hasta que se dieron cuenta cuando desapareció? Es falso, es falso, porque aquí los niños los cuidamos, caminan personas cuidando a los niños y nosotros de madre también, somos irresponsables. No sé por qué esos mitos, porque en realidad nosotros somos los que vivimos acá y lo que sucedió ayer aquí, es que un señor andaba con un cuchillo y él no era de aquí. Entonces, varias personas le querían quitar el cuchillo y él no se dejó y vino a la policía. Eso fue todo lo que sucedió ayer, pero no, jamás un niño se ha perdido, ni golpeado, ni nada. Sí, usted como madre de familia, si usted hubiera visto a una niña de 5 a 7 años que es migrante sola, ¿qué hubiera hecho? Ayudarla, ayudarla, y peor sabiendo que estamos nosotros somos en la calle que la puede atropellar un carro también. O sea, es algo ilógico, ¿me entiendes? Porque acá no crees que, por ejemplo, yo tengo mi hija y si miro a otro niño acá afuera, pues le digo, vete para donde tu mamá o lo llevamos para donde la mamá. ¿Y si no tuviera mamá? Pues nosotros miramos, yo, por ejemplo, yo que soy mamá y tengo una hija, obvio que yo la miraría. Muy bien. ¿Usted me quiere decir algo, señora? Platíqueme. La verdad que para mí es sorpresa eso que dices, esa niña, porque que nosotros no lo hayamos dado cuenta, no, o sea, nada que ver. ¿Cuánto tiempo llevó usted aquí? Seis meses. En seis meses, ¿usted ha visto alguna vez que algún niño esté solo aquí, sin mamá ni papá? No, que yo sepa, jamás. Tal vez aquí la gente de por ahí arriba le viene un niño para acá y nosotros es lo que vamos, lo podemos buscar a los papás. O de aquí, que a veces los niños, cuando tengo un niño y son tremendos traviesos, se le escapan a los papás, pero inmediatamente a veces viene el papá detrás de ellos, todo eso, nada que ver, o sea. Dígame, ¿qué harías si encontrara a una niña de entre cinco y siete años? Con que quieran cuidarle y la policía siempre pasa aquí enfrente, es decir, comunicarle a la policía. ¿Usted le comunicaría a la policía? Exactamente, porque nosotros aquí los tenemos enfrente, todos los policías día y noche. Entonces, si yo veo a un niño, decirle a la policía, oye, este niño no es de acá, han destraviado. O sea, es obvio, jamás le haría daño ni le tocaría a un niño, porque para mí, por lo menos, los niños han sagrado. O sea, jamás le tocaría a un niño. Muchísimas gracias. Ok.